Música Hola amigos y amigas del canal, como están? Acá un nuevo video de Cheto a Virs and Travels Estamos en el balneario de Sauce Grande Sauce Grande queda pegadito a Montehermoso En esta oportunidad estamos en unas cabañas Me la recomendaron por Twitter Pregunté quién conocía hospedaje Alguien me respondió y me pasó el teléfono del propietario Ya van a ver, realmente son excelentes Es excelente la ubicación Acá paranautos, en esta cuadra Porque ahí, apenas a 50 metros comienza el médano Y viene el mar Bueno, vamos a ver un poquito entonces cómo es El balneario de Sauce Grande acá en Montehermoso El lugar es muy bonito Es muy mezclado Yo me imaginaba distinto Por momento hay casitas de barrio Casitas normales Después hay un cacerón grande Una super casa Después cabañas, muchas cabañas alpinas Acá yo estoy en una callecita Que es todo un pinar Y está también muy cerca de la playa Bueno, estoy con el sol en contra Seguramente hay mucho viento Pero bueno, estoy re contento Porque por fin vi el trero No sé si conseguí la mejor foto Estaban un poco lejos Estoy en área que reserva Y la guardaparque me dijo que no pase Este tejido que está acá atrás Como pueden ver Hay un grupo de aves Así que Bueno, de repente No son las mejores fotos Están las más cercanas Pero muy contento Un pincho Bellísimo Yo hacía rato que no veía En distintas publicaciones Y era un life Lo quería tener Y fue un bello Vamos a ir a la desembocadura Un lugar famoso Para ver aves Porque bueno, es otro ecosistema Desemboca el río Sauce Grande En la playa Se forma una laguna Suele haber flamencos Me dicen Y esto está Si estás haciendo base en Montehermoso Tenés que pasar por Sauce Grande Y en Sauce Grande Ir por la playa Pero solamente se va en vehículos 4x4 Así que Necesitas contratar Como en este caso Contratamos acá a Bruno De Rental Cuatri Me va a llevar Me va a dejar ahí Y vamos a volver caminando Son un montón de kilómetros Vamos a ver Si aguantamos Bueno, llegamos Finalmente A la parte final Del río Sauce Grande Que va a desembocar En el mar Aquí a poquito Bruno nos trajo Con su 4x4 Muy, muy impresionante Tremendo Como bramaba ese motor Nos trajo Le puso onda Y nos trajo Bastante arriba Todo lo que pudo Hasta donde termina En esta laguna Y ahora vamos a caminar Hasta su desembocadura Hasta Desembocadura Y ahora vamos a caminar Hasta la desembocadura En el mar Me impresionó No esperaba Así Tenemos un paisaje De Juncal Una laguna Como las que tenemos Tradicionales Pero no Con un gran médano Atrás Es el paisaje Muy bonito Pero si sos Habitador de aves La desembocadura Es algo Que no te podes perder Acá En la zona De Muntermus De Juncal De Juncal Bueno y ahora la parte fea Ahora A caminar A la vuelta 20 kilómetros 18 kilómetros Todos nos han dicho Yo tengo fe Que debe ser Hola amigos ¿Cómo están? Se está yendo El sol Se está yendo Un día Y nosotros estamos acá Cargando combustible Estoy en La gauchita No sé si se acuerdan O si conocen Aquellos que nos siguen De hace tiempo Con esa camioneta Con esa misma camioneta Los cuatro Nos fuimos hasta Los Estados Unidos Y hoy le estaba cargando A Nafto Y me dice Un conocido Chetoba ¿Para dónde te vas? Le digo Nos vamos a México A México En la chata Otra vez Un conocido Gracias por ver el video.